Con los nuestros Y en esta mañana fría de diciembre Inmaculada Virgen de Concepción Te damos infinitas gracias Sabemos que escuchas esta humilde oración Sabemos que nos acompañas en este momento Esto que es para ti Fuerte el aplauso para la Virgen de Concepción Patrona de la aldea Chua Corral Y fuerte el aplauso para Nuevo Impacto Primera presentación Fuerte los aplausos por favor Para el imperio El imperio ha llegado y se va a quedar Para toda Chua Corral Para todo San Lucas y toda Guatemala Nuevo Impacto en su debut Antes de iniciar con la música Y poder observar ese baile que han preparado Para la de la Chua Corral Quisiéramos realizar un homenaje Quisiéramos mandar un saludo muy fuerte Desde acá hasta el cielo A las personas con quienes compartimos Compartimos Sonreímos Disfrutamos de agradables momentos Pero que el tiempo Ha pasado El tiempo ha cedido Y hoy se encuentran disfrutando de la gloria celestial Hoy queremos realizar un homenaje Por los hermanos Cuches Rosales Por Lázaro Rogelio Morales Sebastián Rivera Anacleto Hernández Melvin Hernández Cándido Velázquez Aida Juárez Y Don Lolo Ramírez Por favor Un minuto de silencio En memoria De estas grandes personas ¡Gracias! Que se escuche ese fuerte aplauso De la tierra al cielo Exhalaremos sus sonrisas Por siempre Y nunca los vamos a olvidar Y con lágrimas en nuestros ojos Este homenaje es para ustedes Y no les decimos adiós Sino hasta pronto Hasta que el creador lo decida Fuerte el aplauso por favor Fuerte ese aplauso En memoria de las personas Que se nos han adelantado en el viaje Y nos encontramos listos Yo quiero saber si nuevo impacto ¿Está listo? ¿Está listo el imperio? ¿Estamos listos? No hay fecha Que no llegue Ni día que no se cumpla Con ustedes Los Benjamin Y el imperio Ha llegado Suena Y para los del comité ¡Qué rico! Mi vida se escurría En medio del trabajo y la rutina ¡Uh! ¡Uh! Y a las dos para arriba En la selva de garras y destinas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Y así yo fui creciendo Por este mundo loco día a día ¡Y con la manita arriba! ¡Eh! Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientan lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Dice! ¡Uh! ¡Uh! ¡Salva! ¡Uh! ¡Salva! ¡Uh! 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 Estaban encerrando en mi guarida Llegué ese personaje Me fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientan lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Y suena el mambo Con el ritmo y el sabor de Los enllames Y los que están contentos de esta mañana Con la mano arriba las del convite Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y todo sigue el ritmo para todos ustedes, el papito Que sigue el merengue, que sigue el merengue Con alegría Uhhh, salva Uhhh, salva Uhhh, salva Uhhh, salva Ok, iniciamos la fiesta entonces en este hermoso lugar Con alegría para toda mi gente linda Para chiquititos, hasta los más grandes Así que, a disfrutar la fiesta Con nuevo impacto Buenos días, buenos días, nuevo impacto Es un placer saludarles Estar con ustedes compartiendo Así que, vamos a continuar con lo mejor de la música Me abraza el reo temprano, me alumbro Prefiero ser yo mismo que, te cuente Que es un vestido de amor a amor Que nada gano con perdón Y voy a acabar con esto, aunque no cuente Me duro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy tu buen amigo Es un material vivir así Teniendo siempre coisir Lo peor es que entre ella y tú Tú eres mi amor del alma Mi reina vivada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Él brota mi cuerpo Tú inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Te quiero a que sufra Ni tú, ni ella Y ahora está el nuevo imperio Arriba la mano Es duro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy tu buen amigo Es un material vivir así Es un material vivir así Teniendo siempre coisir Lo peor es que entre ella y tú No sé decir Tú eres mi amor del alma Mi reina vivada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Él brota mi cuerpo Todo inspira la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Te quiero a que sufra Ni tú, ni ella Pues a mí, ¡vamos! Tú eres mi amor del alma Mi reina vivada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Él brota mi cuerpo Todo inspira la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Te quiero a que sufra Ni tú, ni ella Ni tú, ni ella Tú eres mi amor del alma Mi reina vivada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Él brota mi cuerpo Todo inspira la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero a que sufra Ni tú, ni ella Y los del convite con el mambo ¡Ven! 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 ¡ La sensación desatada, la mujer más deseada, se abruta a mi cuerpo No inspiras la ternura, ella pone lujuria dentro de mi pereza No puedo decidirme por una, prefiero a quien sufra Ni tú y ella Amor, suena el vapor Con el ritmo y el sabor de Los Benjamin Y la vueltecita Vuelta 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 Bueno seguimos con más para todos ustedes esta mañanita Disfrutando esta bonita mañana con este rico frío colombiano de Guatemala y con todos ustedes Ok, saluditos por ahí para la viejita, la que le pone sabor por ahí Así que los amigos de Nuevo Impacto, vamos a dar inicio entonces con este recorrido Con alegría Para todo mi gente Para bailar la banda Para bailar la banda Y se necesita una poca de gracia ¿De qué? Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá, allá Allá arriba, allá arriba Porque seré Yo en ti seré Porque seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá, allá Allá arriba, allá arriba Porque seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila Bamba, baila Bamba, baila Bamba, baila Bamba Y como lo baila mi convite, no me empato disfrutando Dice el mambido Para que seas mi cuñado Para que seas mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana La más gordita Allá arriba, allá arriba Allá, allá Allá arriba, allá arriba Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo soy capitán Soy capitán, soy capitán Baila, Bamba Baila, Bamba Baila, Bamba Baila, Bamba Baila, Bamba Baila, Bamba Se necesita una buca de gracia Una buca de gracia Para ti, para mí Allá arriba, allá arriba Bayas, Bayas Baila, Bamba y arriba Baila, Bamba Y arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila, Bamba Baila, Bamba Baila, Bamba Baila, Bamba ¡Eso! 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 Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera muy grande, una escalera muy grande, y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, corticeres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba. Ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Los Benjamin Y suena Los Benjamin Y los que están orgullosos de ser guatemalteco, los del convite, con los banistas arriba Y donde están los Power Rangers, con la mano arriba Saludos también a los piratas Saludos a Ad Game, Pateraneras y Sanos Arriba las Catrinas ¿Dónde están las Catrinas? Con la manita arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesitan una poca de gracia ¿Cómo? Una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré Ahí arriba, ahí arriba ¡Fuerde los aplausos! ¡Chua Corrado!